Estaba quedando sin batería este, pero tío, eh... Falta que hacerlo, perfecto. Pero no lo vales. Tío, esto ya lo hemos vivido antes. Y aquí he pensado que llegaba, por eso no. Joder, no he hecho el segundo salto y cuando le he dado para hacer el segundo salto ya... Ya no ha dado tiempo, ya... Tío, tarde. Ojo. ¿Por qué vibra así el mando, tío? Mientras saltas pulso al cuadrado, podrás lanzar el Violet, sí. Mira, me acaban de decir esa mecánica ahora, por eso igual no se podía utilizar antes, eh. Una mecánica que yo ya conocía. Y que he intentado alguna vez y no se ha agarrado porque no la he dado la gana, la verdad. ¿Qué? No, ese es uno de la secta, ¿no? Es uno de la secta. Sí, nos había avisado de que la secta patrullaba la zona. Tranquilo, tranquilo. Tranquila, mejor dicho. Justo cuando baje va a haber uno, ¿verdad? Vale. Vale, se ha cerrado eso. ¿Fusil en mala, por favor? No voy a dejar poner el fusil. De abajo me lo he ido. A ver, ¿y qué he sacado de ahí? Ah, vale. He cogido lo del trabajo. Tengo que meterse por debajo, que estaba intentando saltar. ¿Es necesario esto de los sitios claustrofóbicos? ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No te lo acepta. Está usted muerto. No sé si es uno de los rebeldes. Esto es ahora, ¿no? Será, ¿no? Vamos. Ojo. El olor cada vez es más fuerte. Cabeza de la serpiente. Hay otra serpiente con un ojo de plata. Creo que me estoy acercando. ¿Y tú? Hablando de tatuajes, por otro. ¿Tatuajes? Sí. Viste los de un uratu, ¿verdad? Una garza y un eclipse. Podrían tener algo que ver con la caja de plata. No lo creo. Parece que es la única alternativa. A ver, ¿qué puedo hacer con esto? Eso se mueve y sale fuego. Hay que quemar la barrera. Vale, sí, sí, sí. Vamos a ir por parte, ¿vale? Voy a recoger todo lo que haya por aquí tirado. Hay que hacer una forma de quemar la barrera. Ahora. ¿Hay algo? A ver qué cuenta esto. Como si esperara algo. Un poquito. Hay un camino aquí. Hay un pequeño conducto aquí. Si pusitemos pólvora por aquí hasta llegar a este sitio. Tiene que haber una forma de quemar la barrera. Sí, sí. Tiene que haber una forma. Todo lleno. No puedo llevar más cosas. No sé si una flecha de fuego es la solución, la verdad. Lo cojo aquí y tiro una flechita de fuego. Demasiada humedad necesitará un acelerante. Tiene que haber una forma de quemar la barrera. ¿Qué algo? Amigo. Aquí vamos a tener el truco, ¿no? Vale. Aquí voy a llegar por este conducto, ¿no? Ahí lo tenemos. Y ahora sí. Eso es lo que yo estaba viendo. Yo he visto el conducto ese. Yo he visto que claramente tenía que pasar algo por ahí. Vale, vale, bien, bien, bien. La barrera ha caído. Debo seguir adelante. Vamos adelante. Estaba a punto de tirarme. Lo juro. Es una especie de cámara de desangrado. Una barrera. Otra barrera. Vale, otra barrera. Vamos por partes. Ahí veo que se puede tirar, pero ahí arriba hay algo. Debe de haber una forma de girar la segunda rueda. A ver, porque yo tirando aquí. Vale. Esto se ha llenado. Yo soy el tormento de fuego y ya empiezo a prender. Y abajo estoy viendo que está llegando también. Va al sitio equivocado. Ah, que esto ha sido aquí un recorrido. Estos canales han debido de necesitar cientos de sacrificios. Vale, no necesito que venga aquí. Necesito que vaya al otro. Necesito girar esto. Vamos a mover así. Debe de haber una forma de girar la segunda rueda. Nada con esto. No estoy mirando, pero vamos que bien. Así va para allá. Así parece que el camino también se cierra, ¿no? Parece que el camino también se cierra. Necesitamos que conecte. Me he movido este. Este de aquí se puede mover. No, este de aquí no hace falta que se mueva. Este de aquí se hace falta que se mueva. No. Pero veis, para llegar a la barrera es por este camino de aquí. Vale, esto viene por aquí, esto viene por aquí. Y llega hasta aquí. Esta zona de aquí de central no se mueve, ¿no? Entonces... Aunque por aquí... Hay un conducto. Si este conducto conecta con aquello... Que no lo sé. Que no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Eso conecta con eso. Eso conecta con eso, entonces... Podría entrar ahí. Y lo que necesitaríamos es... Es que no puede ser. Tengo que poder mover esa de alguna forma. Debe de haber una forma de girar la segunda rueda. Debe de haber una forma de girar la segunda rueda. Por desgracia, no sé cuál es esa forma. No tengo suficiente espacio para eso. Eh... ¿Y ahora qué? Vale, vale. A ver, me parecía eso lo más lógico, pero no estaba seguro. Debe de haber una forma de girar la segunda rueda. Debe de haber una forma de girar la segunda rueda. Vale. ¿Cómo que me estoy perdiendo? Ah, espérate, 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 espérate. Eh, espérate. Me conecto hasta aquí y giro a la otra. Efectivamente. Vale. Ahora... Ahora la cosa cambia. ¿Vale? Ahora sí hay un conducto que llegue hasta aquí. Y este conducto conecta con... Esto. ¿Cómo llega hasta esa boca? No sé cómo llega hasta esa boca. Entonces vamos a... Empujar otra vez esto. Y voy a comprobar la tercera posición a ver si a la tercera posición encaja. Hay tres posiciones, no hay más. Esta posición... Encaja. Esa posición encaja, vendría por el central. Y tendríamos que conseguir que aquí llegase al central. Vale. Podemos cortar la cuerda. ¿La cuerda o podemos cortarla? Vale. Este ya está bien puesto. ¿Veis? Esto está ahí conectado. Vale. Esto está ya perfecto. Y ahora necesitamos que... Este camino de aquí... Conecte con la entrada. Que toca girar este. A ver... Necesitamos... Entre por el camino central. Vale. Vale. En esta posición no es. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale. Venga la hemos visto. Esta no es. Vamos a ver si es este siguiente... Podría ser, podría ser, podría ser. Eso se mete por aquí por en el medio, viene por aquí atrás... Dime que quedan más posiciones por ver, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, queridos amigos, queridos amigos, vale, ya está, ya está, lo tenemos, lo tenemos, tranquilidad, tranquilidad las masas que lo tenemos, tira aquí de la cuerda, que pase aceite con la sangre y con todo. Ahora, voy a ir apuntando con el arco, y se aparece por ahí, y en la vueltecita, allá, y pim pam, y york. Voy tirando ya y que esto empieza a prender. También lo tenemos. Bien. Ojo. Ojo. ¿Qué es eso? Una serpiente. La serpiente. Será lo que busca la trinidad. Y por aquí es por donde hay que salir, ¿no? ¿Pero sabe que va a aparecer alguien por ahí detrás, eh? Pues baño, ¿eh, Lara? ¿Estos son de la secta? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué ganas de exponerse! ¡Ahora! Si yo lo habían robado, hija. ¡Ojo, ojo, ojo! Sí, hay un montón de gente aquí en el pueblo. Se hacen atacando en el medio del pueblo. ¿Y eso es ahí? Bueno, 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 bueno. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Mierda! Bueno. Hola. ¿Podría ser una muerte más falsa, por favor? Hola, buenas. ¿Podría ser una muerte más falsa? Es que... Creo que esta no ha sido lo suficiente, eh. ¡Vaya tela! ¿Por qué vienen a atacarme, si se puede saber? ¿Ahora se ha caído igual? Lo que pasa es que sí, la animación que estaba preparada, claro. ¿Por qué? ¿Por qué vienen a atacarme? ¿Por qué son tantos? ¿Veis? Ese señor ha muerto. ¿Qué es lo que le pasa a la gente normal cuando se pega a estas hostias? Pero es que Lara no. Es que Lara no muere, tío. Inmortal. Vuelve al hogar de un huracán, tú. Si puedes, vuelve. Uchu quiere pedirte una cosa. Creo que se trata de un favor. De acuerdo. Volveré lo antes posible. Claro, me parece haber algo bien. Sería a lo mejor un escarabajo, ¿no? Araña... Tenida. ¿En el momento? Un punto de habilidad es poco, eh. Un punto de habilidad se puede llegar. Por aquí sí que voy a coger esto, que es pólvora, creo. Pues no lleve más cosas, Lara. ¿Por qué? Esto sí. Esto sí lo llevas. ¿Esto? Yucateco. Vale, vale. Estamos ahora aumentando el nivel de Yucateco, pero para el segundo, digamos. Tenemos ahora mismo nivel competente. No nos parece siguiente. Nivel básico a lo mejor. Bueno, básico competente supongo que será lo mismo. Será un nivel intermedio. Vale. Volvamos al hogar de... Al hogar de un ratu. Nos va a pedir un favor. El favor va a ser rescatar a... A Ejtelik. Vamos, yo creo que está clarísimo, ¿no? Poca duda de qué es eso. Está mirando, había salido algo ahí y no sabía que si era un comerciante a lo mejor. Es una llave. Parece que... Parece ser del templo de la montaña. Está junto al lugar donde lo retiene. La caja de Ejtel está conectada a los barracones. Por eso la secta ocupó el templo. Está muy vigilada. Cuando entremos, debemos hacerlo. Consigido. ¿Hay puerta de atrás? Había una en la mina, pero se ha deteriorado. Es... Muy peligroso. Creo que me las apañaré. Quizás sí. Sobreviviste al foso. No he vuelto a entrar desde mi niñez. Pero creo recordar que los... Barracones están en una fortaleza interior. Si consigo entrar por detrás, abriré paso para que entres. Liberaremos a Ejtel y iremos a por la caja. Iré a por mi hijo. Ve a por la caja. Pues hay que entrar en el templo de la montaña. ¿Y eso está? ¿Qué es por aquí? ¿Esto es? Imposible. No puedo llevar más cosas. Bueno, no te preocupes. El templo de la montaña que está por aquí, supuestamente. Real. 1.400 piezas de oro. Con eso no puedo hacer nada. A ver cómo necesitar. ¿Es todo lo que tienes? Estoy cerca de la mina. Mucho dice que está al borde de la montaña. Ha enviado un rebelde para que abra. Gracias. Vale. Aquí está. Aquí está lo que sea que haya. ¿Y esto? Nivel fluido. Me da bien que todavía no tenemos un nivel fluido de Yucateco. Lo siento. Templo de la montaña. Hay que bajar, ¿no? Hola. No puedo llevar más cosas. Oh, pistola silenciada. Me está diciendo al juego con eso que usa la pistola silenciada, ¿no? Porque si no, no entiendo esta cinemática que te metes aquí. Voy a entenderlo como eso, ¿vale? Voy a entenderlo como que... Oye, si no se nos ha visto la silenciada, utilízala. ¿Vale? Crack. Lo entiendo así, ¿eh? Tengo el arco. El arco es sigiloso, supuestamente. Vale, hay gente aquí de la secta. Daña. Estoy dentro. Un urato se acaba de ir con Hakann. Estará lista cuando abras la puerta. Vale. Vale, simplemente esto con agua. Espera, espera. Guardado aquí. Tengo una zona de viaje rápido. Y aquí esto se abre bastante, ¿no? Porque... Aquí no puedo llegar. Parece que sí, ¿no? Parece que sí, pero que el camino es este. Vale, salía en amarillo, ¿eh? Así que no me debería estar viendo nadie. Vale. Vale. Creo que hay otro más aquí. Por buen camino, pero voy un poco más en sigilo, Lara. De repente aquí no hay nadie, pero vamos, eh... Este estaba hablando con uno. No me jodas. Las hijas de cerámica para distraer enemigos para... Eh... No se pueden fabricar granadas, ¿eh? La verdad es que el humo es clave. El humo es bastante, bastante clave. Bueno, han matado a estos dos. Vamos, aquí me llevo esto. Y seguimos aquí en el templo este. Cuidado. No puedo llevar más cosas. No quiero que lleve más cosas. Quiero que te embarres. Adurnes en barro. Aquí este está siendo visto. Aquí atrás, otro por aquí. Poder, quería activar esta mierda. ¿Qué haces? ¿Quién está viendo a este? Este sí que podría matarlo. ¿Qué pasó de ellos? ¿Qué pasó de ellos? ¿Es una opción pasar de ellos? No. No es una opción pasar de ellos. No. No es una opción pasar de ellos. No es una opción. No es una opción pasar de ellos, pero vamos que... No es una opción. No es una opción pasar de ellos, pero vamos que... Hombre, el sigilo... Lo que es el sigilo, no. ¿Estos barriles explotaban? Vale, tío. Y va a saberlo. Empiezo a pegar aquí tiros a los barriles, eh. Aquí había, ya ves. No voy a una mas hija de estas para crear una granada de humo. Hay que subir, ¿no? Da igual, ha sido más rápido así, ¿verdad? Ha sido más rápido y no me han matado, sobre todo Importante eso Ahí están El apoyo Uf, ahí tiene toda la miente que encaja la serpiente, ¿eh? Anda Ojo, ¿eh? Pues bueno, ¿eh? Madre Uchu, saca lo de aquí Ojo ¿Qué tal, Edsley? Bien, lo rescataron, pero... Unuratu fue capturada Oh, no ¿Estás bien? Sí Voy a buscar la caja No sé cuánto tiempo me llevará Haz lo que debas Gracias Pues eso Vamos a hacer lo que debamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.